Vamos a iniciar con la música, acá en los amigos, acá en el barro, ¡eso! Qué lindo es la mañana en que vengo a saludarte Y venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que por así se nacieron todas las flores Y en lámina del bondicio cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la cruz el día no sirvió Levantate de mañana y dirá que ya amareció Saludos a la lenta quinceañera, por ti no te ríen Y en escena de tu sangre, en escena de que progresivo por aquí con estos demás bonitos En el día de hoy voy a cargar nuestro amigo, Adán Eduardo ¡Ánimo! Saludos a la lenta quinceañera, por ti no te ríen Saludos a la lenta quinceañera, por ti no te ríen Saludos a cargar ¡Venga el aplauso! ¡Muchísimas felicidades! ¡Venimos aquí! ¡Señera, Adán! ¡Muchísimas felicidades a todos ustedes! ¡Vamos a continuar con esto que se llama En Tu Día! Aquí tenemos a los grandes, se admitieron a esa señora Norma ¡Muchísimas felicidades! Ya estamos por aquí ¡Enhorabuena! ¡Disfrutad de este día que es de ustedes! ¡Háganos a ver esto que se llama En Tu Día, muchachos! ¡Que suene bonito! ¡Y se sigue! ¡Ánimo! ¡Avamos a las cámaras! ¡Celebremos con gozos señores! ¡Este día de placer tan ligioso! ¡Que tu ciencia te encuentre justo sal! ¡Y tranquilo, tu fiel corazón! ¡Y vive, vive feliz en el mundo! ¡Sin que nadie percureme con él! ¡Celebremos con él! ¡Celebremos su labore en la plenite! ¡Cobre dolor y nacerla al ser mal! ¡Dios bendiga ese día aventuroso! ¡Y bendiga la plenita que adoro! ¡Hoy los ángeles caídas en polo! ¡Por los años que pasan por el lunes! ¡Y las estrellas te visten de barra! ¡Y la luna se echa el atractón! Al saber que hoy es día de tus ánimos, Dios bendiga este día de placer. Solamente un recuerdo quedado en la infancia que a ti ya pasó. Severemos este día tan dichoso, tus amigos valientes y Dios. ¡Venga el aplauso a todos aquí reunidos para la hermosa quinceañera. Vamos a cantarle una más señora Norma y ya nos vamos para allá. Usted me dice, vámonos a esto que se llama Qué Chulos Ojos o Qué Chulada de Mujer. Especialmente para la hermosa quinceañera de los temas. Al estilo de la banda, a cargo de nuestro amigo Adán Eduardo. Y esta ocasión por aquí, el Pantirría, Guanajuato. ¡Solta la fe! ¡Y sí! ¡Así! ¡Sí! ¡Solta! ¡Solta! ¡Solta Macarea de Mujer! ¡Solta, marea de Mujer! ¡Sí! ¡Sí! ¡Solta a todos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!